hola a todos bienvenidos de nuevo a momentos de tecnología hoy tenemos un vídeo que puede ser muy interesante para muchos de ustedes si tienen una infraestructura de red basada en wifi si es muy importante tienen muchos clientes concurrentes a los puntos de acceso y quieren que sus clientes de red tengan la mejor experiencia posible mientras están conectados a su red hace un año más o menos analizamos en profundidad y desde diferentes perspectivas las conexiones wifi 6 no sólo de los puntos de acceso de unify sino que también le dimos la oportunidad ahumada de tp-link y francamente desde ese entonces nos ha impresionado por muchas razones facilidad de uso interfaz consistente a diferencia de unify de ubiquity que cambia constantemente rendimiento y por supuesto lo que es más importante para muchos de nosotros estabilidad precisamente eso es lo que nos ha llevado a analizar un punto de acceso más de tp-link y de su serie de hardware omada en el nuevo estándar 802.11 be o lo que comúnmente se conoce como wifi 7 hoy día que una gran cantidad de proveedores de internet ofrecen más de un gigabit por segundo wifi 7 es más relevante que nunca hablemos del omada e ap 773 un punto de acceso be 11 mil con unas características muy interesantes que muy seguramente les va a gustar voy a mostrarles viene muy bien empacado un poco grande el empaque para lo que realmente trae ya que solamente incluye el access point las instrucciones y el soporte de montaje con accesorios eso es todo no recibiremos el adaptador de corriente así es esto en realidad es normal para las empresas que es donde principalmente se utilizará este punto de acceso principalmente debido a que se conectará directamente a switches que proveen power over internet es decir la potencia a través del cable pero bueno cada día vemos más y más personas instalándolos en hogares pequeñas oficinas negocios y mucho más y la razón principal es que son muy estables y fácilmente configurables las empresas por ejemplo pueden implementar puntos de acceso con roaming interno portales cautivos y muchas soluciones de red basadas en estos ap como por ejemplo los invitamos a ver en muchos de nuestros vídeos y debido a la cantidad de usuarios simultáneos que pueden admitir será más que suficiente para muchísimos escenarios de nuevo sin adaptador un ap bastante delgado de una muy buena superficie y esto puede influir en su alcance y tiene la conveniente posibilidad de utilizar un adaptador de 12 voltios irónicamente optamos por utilizar este adaptador netgear de 12 voltios 3 amperios más que suficiente recordemos que consumirá más energía cuando se conecta a un switch 802.3 bt o power over internet más más pudimos probar estas lecturas sin embargo en nuestro escenario de prueba no lo llevamos al límite al menos de conexiones concurrentes al access point como habrán adivinado estos access point son una opción fantástica para escuelas o colegios hoteles campus centros de convenciones y mucho más wifi 7 está aquí para abordar muchas de las preocupaciones que plantean este tipo de escenarios al menos los ap más potentes ya cuentan con una transmisión simultánea utilizando diferentes bandas y diferentes radios de ahí la necesidad de una conexión de 10 gigabit por segundo algunas preguntas que podrán tener en este momento puedo conectarlo a un switch con puerto power over internet más 802.3 at según tipe link si se puede y de hecho lo comprobamos siempre y cuando nos aseguremos de que la potencia máxima suministrada por cada puerto individualmente es al menos la potencia máxima que nuestro access point necesitará para funcionar de esta manera esto será alrededor de 23 vatios con una pequeña disminución en la potencia en el espectro de 6 gigahertz normalmente los switches power over internet más son gigabit internet por lo que no sacaremos al máximo las capacidades ni la potencia de este punto de acceso recordemos que solamente en modo de espera a través de power over internet consumirá una cantidad no despreciable de energía la pregunta más común es relativa al rango y tiene un rango similar al eap 610 recordemos que wifi 7 no sobresale por un alcance mayor sino por una mayor densidad de usuarios asimismo en este access point en particular si necesitamos un buen alcance lo ideal será recurrir siempre al adaptador de corriente en caso de que no contemos con un switch power over internet más más en estos casos la unidad se encenderá pero no proporcionará wifi cuando se utiliza en una conexión power over internet antigua o simplemente 802.3 af esto simplemente como información entonces lo que decidimos hacer fue conectar el adaptador de 12 voltios y 3 amperios y conectar el access point a un aggregation switch de unify de 10 gigabit por segundo switch fantástico por cierto para que nos conectará inmediatamente y negociará a un máximo de 10 gigabit por segundo también hará algo similar si tenemos por ejemplo un switch de 2.5 o 5 gigabit por segundo si vamos a tener una gran infraestructura basada en estos potentes puntos de acceso es posible que deseemos considerar adquirir un conmutador o un switch como el unify switch xg6 poe vínculo que les dejamos en la descripción y del que obtendremos un rendimiento extraordinario para implementaciones más pequeñas el tp link 105 también con puertos de 10 gigabit por segundo puede ser una excelente opción asequible sólo que no contará con la salida power over internet más más después de más de tres meses usándolo y con varios clientes muy exigentes podemos estar muy seguros de que este access point puede satisfacer las necesidades con respecto a la velocidad y el rendimiento para lo cual fue diseñado demostró que en conexiones simultáneas brindará también un rendimiento extraordinario y de manera individual simplemente sobresale y todo esto teniendo en cuenta que francamente los adaptadores que hemos comprado para wifi 7 todavía tienen cosas que mejorar actualizaremos esta serie de vídeos de wifi 7 a medida que tengamos más adaptadores para probar con un mayor desempeño sin embargo están muy por encima de la marca de un gigabit por segundo lo cual es bastante impresionante y al igual que con wifi 6 para ser honesto es posible que no notemos que estamos accediendo a recursos de red a través de wifi en cuanto a potencia y alcance de este punto de acceso es muy bueno recordemos que wifi 7 no está optimizado para gran alcance sino para densidad de usuarios el diseño es muy importante pero más son sus capacidades y potencia por las que este access point puede sobresalir en escenarios exigentes bien amigos gracias por haber visto este vídeo realmente esperamos que haya sido tan informativo como esperábamos y que esto los lleve un paso más allá para comprender si wifi 7 es la solución de red adecuada para ustedes y qué consideraciones debemos tener en cuenta recuerden que su gran apoyo proviene de su amable suscripción a nuestro canal y darle like a este vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao